En esta vida es duro, hay aramos puro Mami yo te curo y con vos estoy seguro Bella como rosa mi preciosa hermosa Y cuando está conmigo ella siempre goza No es como otras diferentes las cosas No hay nada mejor que mirar tu sonrisa Yo nunca la trato como pasatiempo Serenata pa' mi linda yo te canto hermosa Le pregunté si quería salir A conocer otro lado de mí Ha volado y con ella me fui Venga a su mami, venga a su mami conmigo Le pregunté si quería salir A conocer otro lado de mí Ha volado y con ella me fui Venga a su mami, venga a su mami conmigo Orgulloso con mi corazón en cada viento Cuando yo me duermo te miro en mi sueño Mi sirena cara buena y mi cora como vena Y cuando algo duele solo tú eres la venda Y siempre te espero con amor vaquero Angelita soy tu pistolero, solo ella quiero Y yo soy tu hombre, tú sos mi mujer Te busqué toda mi vida, no te quiero perder Le pregunté si quería salir A conocer otro lado de mí Ha volado y con ella me fui Venga a su mami, venga a su mami conmigo Que riquita mi reinita, bonita Te siento en mi alma, dame tu palma Pa' llevarte a bailar esta canción calma Yo te quiero abrazar, yeah I really wanna Ojo café detrás de las pestañas Cuando cierras los ojos parecen araña Y este amor lo botaré por la ventana Me levanta cuando habla y ella canta No es vanidosa y no se maltrata Te digo ella viene de la purinaca La primera vez que hablamos Me sentí muy helada No digité mucho, esa noche la volada Algo diferente, tu rostro me habla Inocente belleza, tu día no se encuentra No es vanidosa y no se maltrata Te digo ella viene de la purinaca La primera vez que hablamos Me sentí muy helada No digité mucho, esa noche la volada Algo diferente, tu rostro me habla Inocente belleza, tu día no se encuentra No es vanidosa y no se maltrata Te digo ella viene de la purinaca Le pregunté si quería salir A conocer otro lado de mí Ha volado y con ella me fui Véngase mami, véngase mami conmigo Yo con usted si quería salir A conocer otro lado de mí Ha volado y con ella me fui Véngase mami, véngase mami conmigo Véngase mami, véngase mami conmigo Véngase mami, 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 véngase